Estamos de celebración. Cumplimos 65 años forjando historias inolvidables en la memoria del país. En temas de educación, empleo y emprendimiento, el SENA ha transformado la vida de miles de colombianos. Celebra con nosotros SENA 65 años. Bueno, estamos en la Catedral San José de Cúcuta. Hoy el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA inicia algunas actividades con motivo de los 65 años de haber sido fundada esta institución que le ha prestado servicios invaluables a nuestro país. Por eso estamos en espera de su director Wilmer Cepeda. Porque se inicia con un acto litúrgico, una misa de acción de gracias, con la presencia de la mayoría de los empleados del SENA, de estudiantes, de invitados especiales. Esperemos que en el transcurrir de esta semana que se van a hacer diferentes actividades durante las festividades de los 65 años de fundación del Servicio Nacional de Aprendizaje, pues se van a desarrollar diferentes actos. Y el viernes será un acto importantísimo, como hay un desfile de carrozas, hay diferentes actividades donde van a participar no solamente el gobernador del departamento, sino el alcalde de la capital de Norte de Santander, e invitados especiales. Estamos de fiesta, 65 años de existencia del SENA a nivel nacional, y por supuesto con presencia en Norte de Santander. Vamos a tener toda una semana de celebración que inicia hoy con esta Eucaristía, con un reconocimiento a nuestros mejores funcionarios y a los más antiguos también de nuestra entidad en esta regional. Vamos a tener todos nuestros servicios a la orden durante esta semana y cerraremos el viernes con una caravana para que la ciudad conozca lo que es el SENA en nuestro departamento. Así que los invitamos a hacer parte.